Guillermo Mena y Alejandrina Ticaya escogieron el Mirador de Catarina para celebrar 45 años de matrimonio. Sentados en una banca escuchando música, disfrutan de la espectacular vista a la Laguna de Apoyo. Nos sentimos muy felices porque en primer lugar estamos llenos de vida, ¿verdad? Y pues, y andando con mis hijos y todos mis nietos. Con frecuencia nosotros venimos desde hace mucho tiempo. Y ahora pues mis hijos han escogido un lugar idóneo para este momento. ¿Ha visto grandes cambios en el Mirador? Ah, sí, claro, está muy bonito porque anteriormente pues estaba un poquito sencillo, ahora está mejor. Y nos sentimos muy alegres y nos sentimos, como le dijera yo, muy contentos en este momento de estar aquí. Canopy Tour Guardabarranco es otra de la atracción turística en Catarina. Cuenta con cinco plataformas que te llevan sobrevolando por lo alto de este espectacular paisaje de selva y su laguna, donde recorrerás dos kilómetros llenos de pura adrenalina. Muy bonita la experiencia, me encantó, se disfruta de la naturaleza, nos conectamos con la naturaleza y se los recomiendo. Y muy encantador. ¿Qué tal la vista, qué tal la vista, por ejemplo? Muy excelente, tenemos el Mirador de la Laguna, tenemos alrededor de la naturaleza y muy excelente. El recorrido consta de tres líneas de cable con diferentes distancias, desde los 270 metros hasta los 650, la más larga. Tiene un recorrido como cerca de dos kilómetros y los precios andan en 12 dólares para nacionales y 18 para extranjeros. Es un equipo muy, muy seguro, se compone de varios elementos como arneses, poleas, mosquetones, lingas, cascos protectores, guantes para proteger las manos. Tiene un equipo totalmente seguro. En este Mirador, el buen gobierno ha realizado inversiones para mejorar los ambientes y la atención de los turistas. Estos avances, estos logros de victoria, como es la remodelación del centro turístico, y que esto ha venido a fortalecer este atractivo turístico donde vienen. Tenemos los fines de semana entre 8.000 a 10.000 visitantes. Estamos invitando a todo el pueblo de Nicaragua a siempre visitarnos, a todos aquellos que nos ven fuera de Nicaragua. También los estamos invitando a que vengan a gozar de esta belleza panorámica, de este aire, de este clima fresco, agradable. Esto es la obra de nuestro buen gobierno. Yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de haber nacido en la patria de lagos y volcanes, la tierra de Sandino y la tierra de Daniel. Nosotros las invitamos a recorrer Nicaragua por todas las tremendas carreteras que tenemos, llegar hasta todos los lugares turísticos y que disfruten de la paz que nosotros tenemos. El país más seguro de Centroamérica, Nicaragua. Los espera con el corazón abierto. Brumas de Apoyo es una nueva opción que tienen turistas nacionales y de otras nacionalidades que ofrece una amplia y variada gastronomía. Los precios oscilan entre tres y medio, dependiendo de los platillos, ¿verdad? Porque tenemos platillos especiales también, tenemos lo que son camarones, tenemos langosta, pescado, tenemos en lo que es la carne, tenemos alapeño, churrasco, tenemos filetes miñones, en lo que es carne de pollo, también tenemos el cordón blu, tenemos filete de pollo a la plancha, filete de pollo empanizado. Esos varían sus acompañamientos, pueden ser con tostones, papa o maduro. Si sus planes son desconectarse de la rutina del día a día y quiere disfrutar y relajarse, el mirador de Catarina es una de las mejores opciones. Se respira en un ambiente de paz y en contacto directo con la naturaleza. Con imágenes de Miguel Cubas, Nesma Rodríguez, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Suscríbete a nuestro canal y compartí nuestro contenido con tus amigos.